Bienvenidos al canal A Patín por México. Bienvenidos a Huasca de Ocampo. ¡Suscríbete al canal! Estamos caminando en las calles empedradas del Pueblo Mágico de Huasca de Ocampo. Este pueblo se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo. Fuimos hace rato a los prismas basálticos. Es una belleza natural que les invitamos a conocer. ¡Gracias! 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 Muy cerca de Huasca de Ocampo se encuentra San Miguel Regla. Una ex hacienda que no se pueden perder. Acompáñennos a conocerla. La ex hacienda de San Miguel Regla. La ex hacienda de San Miguel Regla. En la actualidad funciona como un hotel. Pero le da la oportunidad a cualquier persona de venir a conocerla. Para esto solamente tienes que pagar un boleto que te cuesta 100 pesos. Con él tendrás derecho a una bebida que puede ser una cerveza, puede ser un tequila o cualquier refresco de soda. Así que ya saben, si tienen la intención de andar por estos lugares y quieren conocer esta ex hacienda, vengan y solamente paguen sus 100 pesos. La ex hacienda de San Miguel Regla. En esta parte hay un pequeño estanque en donde puedes rentar una caña de pescar y pescar tu propia trucha. Ya después te la puedes comer como tú quieras. Lo curioso de todo esto es que en esta parte se encuentra un criadero de truchas. Te cobran 3 pesos para que les puedas dar de comer. Entonces si no quieres pescar y comértelas, pues puedes venir a darles de comer para que alguien más las pesque y se las coma. Las noches en Huasca son mágicas, acompañadas de historias, leyendas, música. Conocer nuevas personas, convivir bajo un cielo estrellado alrededor de una fogata y para cerrar con broche de oro volar un globo de Cantoya. ¡Gracias! Esperamos les haya gustado nuestro recorrido, ¿qué esperan para vivir su experiencia? Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video